Traje típico de picotas del estado de Tamaulipas Este traje es originario de la Villa de San Carlos en Tamaulipas. Su vestimenta es sencilla para caracterizar su origen indígena. De tela de manta queda lugar para que se puedan decorar con ciertos estampados que originalmente era un maguey, pero se ha ido cambiando por flores, montañas, entre otros. Su blusa de cuello V, sin manga y falda larga hasta el tobillo. Una bandada en la cintura que termina en un moño en la parte de atrás. En la parte inferior de la falda lleva círculos completos con un lazo de 10 centímetros por debajo de la rodilla. Los colores de los listones varían, pero se prefiere utilizar colores de tonalidades café. De peinado lleva una trenza larga adornada de flores de nacau y calzado puede llevar guaraches o puede ir descalza. De peinado lleva una trenza larga adornada de flores de nacau y calzado puede ir descalza. De peinado lleva una trenza larga adornada de flores de nacau y calzado puede ir descalza. De peinado lleva una trenza larga adornada de flores de nacau y calzado puede ir descalza. De peinado lleva una trenza larga adornada de flores de duendes de nacau y calzado puede ir descalza. Mi bello Tamaulipas, un gran estado donde se zapatea con guapangos y polcas, maravillosa música que ambienta cualquier lugar Tamaulipas es multicolor, se viste de blanco en miquiguana con sus nieves en invierno, de verde el sur con la reserva de la biosfera del cielo De azul las playas de madero y un tono café en la zona norte más árido que el resto Pero de un lugar en específico les quiero hablar Ah, la vía de San Carlos en la región central Hay un bello paisaje y un hermoso atardecer donde las penas se olvidan con un trago de mezcal Refugio de grupos indígenas en las serranías Cuna de nuestra picota, una bella herencia conservada Danzada con clarinete y tambora, con pequeños saltos y un alegre son Jamás podré olvidar esa chula villa con gente tan dulce y donde resuenan las picotas por todo el bulevar En mi bello Tamaulipas no solo hay hermosas regiones, sino también una rica gastronomía como los sabrosos bocoles Tortas de la barda en Tampico, además buenas migadas Agua se me hace a la boca de tan solo imaginar En la deliciosa comida de este bello lugar Sin duda tienes que visitar Y si te llegas a cansar, con agua de jovito te puedes refrescar Todos quedan invitados para conocer mi amado estado y sus preciosas culturas Pero que no se les olvide darse una vuelta por el vergel de Tamaulipas Oh campos señores, mi cuna y tierra bendita